... Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Para mí, una servidora Edith Febles, siempre es un honor compartir con ustedes. Gracias a la gente que está a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12, dependiendo de su señal de cable y los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan a través de esta plataforma, todos los días, gente que entra desde diferentes partes del mundo. Aquí estamos. Y bueno, si ustedes han estado entrando estos días a las redes dominicanas, y muchos han visto, han podido escuchar de un sujeto conocido aquí como Mantequilla. De hecho, si usted escribe Mantequilla en República Dominicana, en vez de salir la mantequilla tradicional, la mantequilla que le sale a todos los países, nos sale la cara de ese hombre, de Sabana Grande de Boya, que se declaró como algo así, como un mago de las finanzas, que multiplicaba el dinero. Entonces, en los pocos días que han ido pasando, después de todo ese apogeo, de la gente haciendo fila, la gente llevando su dinero, vi, por ejemplo, un señor muy mayor, diciendo que dio todo el dinero que tenía ahorrado para su salud. Todo el dinero. Hay gente que ha hipotecado sus casas y otros sus motores. Increíble. Yo quiero compartir con ustedes dos momentos, porque la última salida de Mantequilla le pone ya una cifra a la gente que está pendiente de pago. Que es gente que tiene serios riesgos para recuperar su dinero. Vamos a ver ese primer momento, señor director. Entonces, quiero traerles a ustedes la última de ese señor que dice ahora que debe 150 millones de pesos a 600 personas. Mucha gente enganchada. Buenos días, feliz viernes para todos. Un mensaje de suma importancia. Nosotros, como proyecto, sabemos que personas incurrieron en préstamo, personas hipotecaron sus casas, quizá otros empeñaron su motor. Nosotros, por el momento, estamos haciendo evolución del capital, pero le tengo una sorpresa. Luego que nosotros logremos estabilizar el proyecto, nosotros vamos a hacer un plan de pago. Todos esos intereses que las personas pagaron, que nos puedan demostrar a nosotros que hipotecaron su casa, que empeñaron su motor, nosotros vamos a cubrir esos gastos. O sea, esos intereses nosotros como proyecto los vamos a pagar. Pero, por el momento, en la devolución del capital que estamos haciendo, es para nosotros poder, por lo menos, darle esperanza y alivio a ustedes. Porque ustedes saben que nuestro proyecto ha sido sometido a muchas presiones y a muchos retrasos económicos. Nosotros como proyecto. Todo aquel que nos demuestre, que hizo un préstamo, que hipotecó su casa, que empeñó su motor, nosotros luego tenemos un plan para hacerle un llamado a esa persona y que se acerque a nosotros. Luego que nosotros cumplamos de pagarla todo en nuestro municipio. Nosotros vamos a hacer un plan para nosotros cubrirle los intereses que personas que invirtieron con nosotros pagaron producto del atraso que nosotros tuvimos como proyecto. Y siempre le exhortamos a todos que tengan fe y confianza, porque nosotros le vamos a pagar a todos. Muchas gracias y espero que entiendan el proceso. Que tengan fe. Que tengan fe. La gente que llevó su dinero para que se lo multiplicaran, será dichosa que le devuelvan el capital. Y la gente que hizo préstamos, la gente que hizo de intermediario, recogió dinero de otras personas, eso sí que se están volviendo locos, recogieron dinero de otras personas para llevarlo a multiplicar, para ellos ganar, porque hay gente que vio una oportunidad de negocio. Tengo entendido de una maestra que llevó muchísimo dinero de los maestros, un médico que recogió de los médicos, así. Señores, dos pesos de juicio, no más. ¿Cómo puede pensar la gente que el dinero se multiplica así? Esa es una experiencia que vuelve y se repite. Hoy mismo vi que arrestaron en la vega a dos ciudadanos, una mujer y un hombre, que estaban haciendo lo mismo, multiplicando el dinero. Y apareció gente que le llevó el dinero. Entonces hay un problema serio. Yo sé que dicen, bueno, que las autoridades intervengan. Pero ¿cuál es uno de los problemas que uno ve ahí? Si yo vengo a usted y le entro un cuento y le digo que yo salto dos escalones al mismo tiempo y que eso vale 30 mil pesos y usted me lo pague, eso es un problema suyo. Usted me pagó 30 mil pesos por un espectáculo, saltar el escalón doble. O sea, sí, es un engaño. Yo lo sé, pero usted pagó. Entonces hay un problema serio. Ahora, yo entiendo que ya a estas alturas, con la manifestación de tanto dinero que no debería estar en efectivo, tirado en una esquina como estuvo, grandes montos, pues entonces una empresa, el cargo impositivo, que es lo que se está investigando, bueno, pues ahí deberían proceder. Yo quiero que veamos el otro video, el más reciente. Se lo dio Mantequilla a Diario Libre. 150 millones de pesos en una comunidad pobrísima. A 600 personas, calcula él, vean ustedes la deuda que tiene Mantequilla, ante quien todos nuestros problemas se vuelven pequeños. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente unas 600 personas en la actualidad. Y eso, más o menos, ¿cuánto dinero oscila? Bueno, ahí hay un promedio como de 150 millones de pesos. ¿Y a cuántas personas tú le has devolvido de esas 600? De esas, no, nos quedan 600. Pues nosotros estamos devolviendo capital actualmente. No tenemos la capacidad de manera directa de devolverle todo el dinero a ese grupo inversionista, porque el dinero que tenemos no, no tenemos, no alcanza en el sentido de devolverle ese capital de manera, porque esto es una compañía de inversión. Esa fórmula trabaja con el dinero. Tenemos estimaciones, como es un tema de proyecciones, puede ser que las cosas puedan cambiar, o sea, pueden cambiar, no podemos pasar con los cuantos días, o puede ser antes, dependiendo, pero lo que tenemos en proyecciones es que en 30 días, en 30 días te digo, porque nosotros hacemos pago diario, o sea, que tú vas ahí contando, bueno, hoy pagamos tanto, mañana tanto, no es que vamos a esperar 30 días para empezar a pagar, porque nosotros estamos pagando. ¿Cómo tú dices que en 30 días ya todo va a estar saldado? Bueno, en ocasiones yo voy a Sabana Grande Voyage de manera más decreta por un tema de seguridad, hacer pagos, hacer pagos puntuales. Nosotros vamos y hacemos un video cuando queremos compartir con ciertas personas de nuestra intimidad. Nosotros vamos frecuentemente allá, pero lo hacemos muy cauteloso. La oficina está funcionando, está abierta. Diana Guava, fuimos compañeros de estudio y es contadora de profesión y es la que está armando ahora actualmente. Imagínate nosotros con dinero estancado, que no podemos invertirlo, y tú inviertes y tenemos compromiso con otra inversión, y entonces tenemos que utilizar tu dinero para pagarle a él, entonces, y sin otro dinero que esté estancado, sin producir, entonces llega un punto que tú, cuando paras las inversiones, tú te capitalizas, entonces ya tú no tienes acceso, quizás a más fondos para pagarle a nadie, porque ya nadie está invirtiendo, producto de la campaña negativa. Entonces imagínate, tú quedas sin fondos, tienes un dinero estancado, entonces ahí es cuando yo salgo diciendo, Estado Dominicano, devuélvame dinero para yo quedarle bien a la persona. O sea, nosotros nos obligaron a ese sistema. Llegó una presión que todo el mundo sabe, y no nos permitió ni siquiera a nosotros trabajar, y por eso caímos en una semi pirámide. Entonces ahora no contamos, quizás, con los recursos para de manera radical devolver el dinero al pueblo, sino que estamos trabajando con lo poco que tenemos, y ya tú sabes que al montar una campaña sucia prácticamente, una campaña negativa, en los medios de comunicación, muchos comentaristas, muchos periodistas, muchos periódicos, la mayoría, en muchas redes sociales, con esa campaña negativa, hacen que el proyecto, que es de inversión, hace que la gente no invierta, o sea, no parara una inversión producto de esa misma campaña. A nosotros no tener suficiente dinero, vamos a decir, para nosotros, hacer nuestro negocio, y no están llegando las inversiones producto de la misma mala campaña, diciendo que nuestro proyecto es una etafa, diciendo que nuestro proyecto es piramideal, diciendo que nuestro proyecto es un sistema post, y que eso iba a quedar mal. Entonces, producto de eso, la gente tiene incertidumbre, y no accede a hacer nuevas inversiones con nosotros. Entonces, como estamos trabajando prácticamente, una compañía que es de inversión, prácticamente estamos trabajando con el poquito capital que nos pudiera quedar, producto de la misma semi pirámide, que nos obligaron a nosotros a caer. y no podemos pagarle, devolverle en totalidad ese dinero, porque se lo estamos devolviendo en un proceso, en una etapa de que nosotros hemos llamado el proceso de pago por etapa, de manera proporcional, y devolviéndole ese capital a la gente, por lo menos garantizarle eso. Y siempre decirle al superintendente de banco que estamos abiertos al diálogo, y que por favor, lo que nosotros buscamos es un apoyo, un apoyo estatal, y que nos permitan como jóvenes nosotros poder desarrollar un proyecto que nosotros diseñamos, y que es un proyecto que funciona, y que no es un sistema piramideal. Entraríamos en una conversación amigable, y lo que él quisiera preguntarme, entraríamos. Señor director, ponga el número de teléfono en pantalla, a ver si aparece alguien de Sabana Grande de Boya, o de la gente que invirtió. Ponga ese número, y a ver también la gente que ha vivido experiencias similares, los que han estado cerca de gente que cree esas historias. Aquí hace muchos años hubo un sujeto que se conoció como el Muelú, pero el Muelú engañaba a mujeres, mujeres que estaban solas, divorciadas o viudas, mujeres independientes, que trabajaban, que tenían bienes, tenían carros, tenían casas, tenían un buen trabajo, y el Muelú venía y daba muela, 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 y las mujeres en su generalidad, lo que pasaba es que se enamoraban de él, pensaban que tenían un proyecto serio de vida, que era el amor de su vida, que lo encontraron ayer, se metían en deudas, y el Muelú se llevaba todo. Ellas le ponían, él lograba que ellas le pusieran sus bienes a su nombre, compartir, se endeudaban por ese hombre, conocido como el Muelú. Entonces, la muela es proverbial para ese tipo de cosas. Y ese hombre tenía esa arte, y yo recuerdo, por ejemplo, el periódico El Siglo, que desapareció, hizo muchas crónicas del Muelú. Entonces, de vez en cuando aparece una gente que tiene como esa facultad de hablar, y usted ve que la gente se lo presta. Si es usted que va a pagarle eso, y no sabe expresar, y llenarle esos oídos de cosas lindas, pero viene alguien, yo creo que esto es una especie de Muelú, pero en las finanzas. O sea, el otro era engañando a mujeres, el otro era el mismo, porque era dinero a fin de cuentas, pero en este caso, la multiplicación. A ver, si él tiene 150 millones de pesos, y tiene el don de multiplicar el dinero, no necesita que nadie le inyecte más, porque el sistema Ponsi sí necesita inyección permanente. El sistema se muere cuando los demás no invierten. Es decir, usted se beneficia, el doble, el triple, los primeros en llegar, se benefician de lo que van trayendo la gran masa atraída por el modelo. El modelo es insostenible, porque al final del día, no vas a poder complacer a todos. Puedes complacer mientras te ese juego, entras dinero, entras dinero, doble, entras dinero, entras dinero, doble, vas dejando gente ahí. Esos son los 600 personas que se fueron quedando. Bueno, pero si es una multiplicación, que no es con ese sistema, no necesita inyección, se multiplica. Se coge la tabla esa, la calculadora, se tranca en un cuarto y lo multiplica y paga. Pero hay un problema. Oye, dijo, el chin de dinero que me queda. Hubiese sido preguntar, ¿cómo cuánto le quedan? Porque digo, el chin de dinero, estamos repartiendo, el chin de dinero que nos quedan, pero reconoce que debe 150 millones. La verdad es que uno puede hablar muchísimo, pero si la gente quiere creer en todo eso, bueno, yo lo voy a decir, uno tiene la responsabilidad de decirlo. Siempre. Pero hay gente que dice, no, eso se llama codicia, la idea de que pueden enriquecerse. Además, es un dinero que usted sabe, que usted lo obtuvo quitándoselo a otro también. O sea, si tiene cierta ética profesional. Así que, yo recibo dos llamadas en esta tanda. Buenos días. Mantenquilla, ¿de qué forma en el mundo él puede resolverle a la gente? Hoy es bien el propósito de él. Como que la gente vaya a llevar dinero de nuevo para ir projalle con lo que está apretado adelante. Mi amor, ellos no hay negocio en el mundo que tú deposites 100 mil para tú dar 200 mil. Escúcheme la palabra. Ni vendiendo drogas, te hace dinero. Tú lo bebes mitad por mitad. No hay forma en el mundo ya para él quedar bien. Que ahí se quedan con los chelitos de los pendejos que fueron y de hacer otras cosas. Pero que no crean que van a seguir llevándole dinero para projalle con la gente que está apretado adelante. Ya es que se metió en ese rebuk de pendejo, porque hay que decir así claro el dominicano. Porque ningún banco en el mundo y nadie lo hace en el mundo en el negocio que está vaciando, mi amor. No hay forma para tú quedar bien. Ya tú sabes, para ser buenos días, un placer saludar. Muchísimas gracias. Gracias por llamar. Efectivamente, no hay manera. Oye lo que dice este señor. Vamos a ver desde dónde nos llaman. La gente, si hay alguien de Sabana de la Mar, digo, de Sabana Grande de Boya, que es una ciudad muy afectada por la pobreza, que tuvo su ingenio y cayó, vive un eterno tiempo muerto. El que ha leído over conoce el tiempo muerto en los batalles, el tiempo muerto de los ingenios. Eso es carencia. y me da mucha pena de gente que hizo todo el esfuerzo, reunió su dinero, incluso su dinero destinado a fondos médicos, su dinero de su casa, de su motor, y fue llevarlo ahí. 150 millones, que para mucha gente es todo lo que tiene en la vida. Este tipo de casos, uno se pregunta y la gente dirá, bueno, ¿y por qué compartirlo? Para que la gente lo vea. Porque ahora mismo vi que en La Vega arrestaron dos, eso no sé qué, parece que alguien puso una denuncia de estafa. Si alguien se querellara, entonces procediera. Hay muchos mensajes de intimidación, de amenaza contra Mantequilla y contra su hermano. Ellos tienen un chat. Vamos a poner la imagen de Mantequilla ahí para que la gente sepa de quién estamos hablando. Ellos tienen un chat. Y en ese chat por teléfono todo el mundo habla a los que tienen la deuda. Bueno, pues resulta que ahí se han escuchado muchos audios, me han mandado algunos audios de eso. Tengo un amigo que está en el chat. Buenos días. ¿Se han escuchado muchos audios? Buenos días. ¿Alguna audios? Creo que no me está escuchando. ¿Me escucha? No, esa se fue la llamada, parece que estaba en otra, sí, se cayó la llamada. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Ahí está. Hay un chat común y la gente entra y ahí le han dicho de todo, de todo, literalmente de todo. Entonces, dice que va allá como una estrella fugaz, claro, porque ahí hay muchos riesgos. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde me habla? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿De dónde habla usted? Ah, es de Mao que yo le hago. De Mao, cuéntenos. ¿Usted? Yo siempre veo su programa. Muchas gracias, muy amable. Esos son unos vivos que no saben todos los días, pero cuando saben es para acabar con todos. Y hasta que los... Pues yo me estaba oyéndole a usted hablando, qué profesores, qué médicos. Sí, señor. Nosotros los dominicanos tenemos la mente demasiado cerrada. Nos vamos a engañar de cualquiera. Yo espero en Dios que cuando salga otra mantequilla la gente se prepare para que no se deje engañar. Ojalá, por eso estamos hablando de eso. Muchas gracias a ustedes de Mao. Estamos hablando de eso porque, bueno, fue Telefri, fue mantequilla, y será muchas cosas más mientras la gente siga pensando que le pueden multiplicar, que usted puede sacarse dinero sin usted jugar. Que usted puede hacer... Por cierto, hablando de cosas que engañan, hay una carta que están enviando desde la Interpol de que usted tiene un expediente por su correo electrónico. Es un virus, no lo abran. Ayer vi eso en... en... en un periódico y vi que a la cuenta de nuestro programa le llegó la carta de la Interpol. No abran eso, tienen vínculos que desconocen. Es lo mismo que la gente que engañan por WhatsApp también, todos los engaños, y ahora más frecuentemente incluso hasta con las boletas. Abrir los ojos, señores, y olvidar quién te va a multiplicar el dinero. Ese tiempo ya pasó, eso no va a estar en la Biblia con lo de los panes y los peces y era Jesús. ¿Quién le va a multiplicar el dinero a usted? Ah, que me multiplique el dinero. Pero por Dios, miren ustedes las consecuencias. Hay mucha gente que está enganchada, le irán pagando poco a poco, según lo que tengan, de lo poquito que tiene, dice, y que va con mucho cuidado a Sabana Grande de Boyá. Yo entiendo que sí, claro, con mucho cuidado, hay mucha gente y hay amenazas. Me están pasando los audios del grupo que formó Mantequilla y cada vez las amenazas son más fuertes. Cada vez. Gente aquí en el territorio dominicano y gente que está fuera del país. Las autoridades que presten atención a ese punto. Ojalá y eso se quede y lo solucione de la mejor manera posible y que la gente fuera a la justicia mejor. Vamos a la pausa, señor director. Hoy todavía tenemos los efectos de esa gran inundación en Santo Domingo. Algunos hallazgos de drogas que quiero mostrarles y otras historias. Así que hacemos el cambio rápidamente esta mañana. Gracias a la gente que se ha integrado con nosotros, regresamos de una vez. Buenos días.